No sé quién las inventó, ¿no? Y no sé quién nos hizo ese favor Y tuvo que ser Que el hombre tan solo y sin duda Lo pensó en dos En dos Una cosquilla Me hubiese dado mi columna verde Por ver la sanidad Después ya se ve el amor hasta el lugar Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Por la luna Había más astronautas Que había atrás en el mar Y sé No tenía que ser el espacio Mis coras en un bar Pero en un bar Porque en verdad Somos lo mejor que se puso en este lugar No sé quién nos pida Podemos Si no podemos no existe Si no siempre lo inventamos por ustedes No sé quién nos pida Podemos Si no podemos no existe Si no siempre lo inventamos por ustedes Que verás que tener un lugar Te habré comprado Picasso Si crees que eran muchas para ustedes Nosotros con el machismo Ustedes el feminismo Y al final la cosa termina en bar Después de Parísma venimos Y el Parísma hay que terminar Tendr Sat S되 Terminar Venir Mas Inicente Proja Podemos no sillones No creer No creer Passe En el mar ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está la ciudad? Bueno, para Si no podemos no existe, si no existe lo inventamos con usted Que no es que no podemos, si no podemos no existe, si no existe lo inventamos con usted Si hubiera escrito de duda, te habrá pintado un ligazo, no es que era muchas como usted Si no podemos no existe, si no podemos no existe, si no existe lo inventamos con usted